Hola a todos, mi nombre es Miguel y este 2021 me encantaría ser parte de los Influencers de Teindú. Me encantaría llevar la bandera y la corona del Influencer Emprendedor. Todas las personas que me conocen y saben, y todos los que han estado pendientes del recorrido de mi vida, saben que le coloco siempre la milla extra y que doy todo, todo, todo el amor correspondiente a cada proyecto y cada cosa que hago. Me encantaría ahorita que llevo muy pocos días con un emprendimiento que realicé, que es Calzoncillos para Hombre. Me parecería muy chévere que este viaje fuera de la mano de Teindú con un emprendimiento real para demostrar que ya hasta el momento ha sido un éxito, que podrían pasar cosas maravillosas y que puedes crear una marca desde cero, desde tu imaginación, tu corazón, tu alma y darle ese sellito propio que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, nada, ¿por qué yo? Pues porque me encantaría hacerlo, nos iría muy bien, me desenvolvería muy bien y nada, las ganas están y siempre he querido ser uno de sus influencers y bloggers de Teindú.